Como no podía ser de otra manera, nos cruzamos a la parte novísima del área funeraria de Nápoles, el cementerio nuevo que está frente al monumental y vamos a ver justamente características propias de la arquitectura ya de posguerra, ni siquiera del periodo musoliniano, vamos a ver una especie de neoracionalismo, vamos a ver también arquitecturas propias de la actualidad, contemporáneas. Como podemos apreciar en la parte nueva del cementerio aquí de Nápoles, el estilo egipcio también sigue presente en la actualidad, en la sepultura de la familia Contrada, en la actualidad sigue vigente el estilo egipcio. Fíjense este sincretismo entre contemporáneo y neogótico, con toda una abertura de blindex, pero con arcos ojivales, muy frecuente también en el cementerio nuevo, en la parte nueva de Nápoles. Gracias. 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 Gracias.